Pero la cita Evelyn también, hay gente que te quiere tanto. Y dijeron, sí, queremos hablar de la Evelyn porque es lo máximo del mundo mundial. Ellos son míralos. Hola mamá. Hola mi amor. Mami, te quiero agradecer mucho por cómo fuiste este 2018. La pasé muy bien junto a ti cuando salíamos a andar en bici o cuando me regaloneaba o cuando bajábamos a la piscina. Bueno, en fin, siempre ha sido súper amorosa conmigo y espero que sigas así este 2019. Mi amor, te mando un beso gigante. Estamos muy orgullosos de todo lo que lograste profesionalmente este 2018 y estamos más orgullosos de lo importante que eres en nuestra familia como pilar fundamental. Así que un besito gigante. Mamá, recuerda que yo siempre seré tu Superman para atacar contra las pulillas invasoras. Un besito mi amor. Un besito mamá. Ay, qué lindo. Seguimos. Qué lindo. Qué lindo. Ya tiene. Es que nos hacen llorar. Tómate, toca. Tiene 10. Ya. Es que son el talón de aquí. Le pongo nada. Echa, fue la mujer. Le pongo así llorar a mí de nuevo también. Es tan periñoso. Es que... Es que atroz. No, es hermoso. Me emocioné contigo y dije, no, con mi hijo no me voy a emocionar, porque no quiero que me vea así él, porque va a haber programas. Pero de verdad, él llegó a mi vida, él me eligió. Tu hijo. Sí. ¿Por qué dices eso? Sí, porque yo estaba siempre trabajando, la pega, la pega, la pega, la pega y... Bueno, conocí a Ignacio y nunca pensé que iba a llegar. ¿No querías tener hijo en algún momento? Sí, no, siempre pensé ser mamá, pero no lo tenía. Mi hijo me dice, mamá, yo fui un error. Le digo, no, gordito. No, por supuesto que no. Pero para mí mi hijo es mucho, es todo mi vida y de verdad estoy muy agradecida. Yo creo que es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Él siempre quiere un hermanito, pero yo ya le explico que va a estar él nomás y que es lo que más amo en la vida. Pero es fuerte, es fuerte porque siempre yo me imaginé, junto tú, no sé, con dos, tres hijos, uno va programando la vida. Y fui mamá bastante grande, entonces igual es todo. Para mí, Benjamín, es todo y me absorbe tanto que de pronto te olvidas de ti misma. Porque yo era una mujer súper independiente, muy preocupada de mí. Y entonces te cambia la vida. Impresionante, o sea, ya no voy a la peluquería, no voy a la peluquería, no voy a la peluquería. Son mujeres trabajadoras, son internet, y las dos son mujeres honestas, que yo creo por eso hoy día son mujeres de radio, tremendas comunicadoras. Y esa honestidad es bueno que está al aire en un medio de comunicación, en este caso como ADN y corazón en tu vida. También quería decir algo, ese es el hombre que finalmente se encontraron ahí en el restaurante. Y el Ignacio también, o sea, de verdad hemos armado unas familias súper ricas. Igual el hijo de Benjamín se parece Caleta Chayana. Bueno, lo tal es. Mi hijo quiere ser famoso, así que hijo ojalá sea famoso, un famoso cirujano plástico, un geriatra para que no te vaya bien. Ya, sí.